Amigos Canarias, el gusto enorme de saludarlos con ustedes en esta nueva propuesta que es Colocador de Campeones Desde muy chiquito, junto a mi papá, vamos a la cancha, a ver a centrar La gente de fiesta, ya empezó a alentar, forjador de campeones está por comenzar Vamos, vamos la KD Forjador de campeones Forjador de campeones Vamos la KD CENTRAL ¿Qué tal amigos? El gusto de reencontrarnos con todos ustedes como cada fin de semana en este cuarto año de Forjador de Campeones por Somos Rosario, canal 2 de Cablevisión como cada fin de semana, ya terminando enero y estamos este sábado por la mañana porque anoche jugó central frente a la Católica de Chile, presentó la camiseta ¿Qué les pareció? Opiniones diversas, al menos la azul y amarilla a raya vertical hay algunas dudas atrás pero con el número cambia, en fin, nunca nos vamos a poner de acuerdo en esto de diseño y más como somos los canallas, me gusta la blanca, la alternativa con rayas amarillas está buena así que la camiseta de central es siempre linda y estaremos reflejando lo que ha ocurrido en la semana en estos días y también lo mejor de las tres temporadas anteriores, en este caso vamos a reproducir parte de la primera nota que le hicimos a Walter Montoya, algo así como el jugador de moda que ha estado en las tapas de todos los diarios, en las noticias de todos los canales de deportes no vamos a decir, se definen horas porque hace ya un mes que venimos con lo mismo y no, hay que esperar hoy por hoy están lo de Sevilla que firme, lo de Quivo Verona, quizás se quede unos meses más también hay que ver qué pasa con el torneo, tendremos torneo, esperemos que sí, es lo que todos queremos al menos nos reencontramos en el día de ayer, luego vamos a hablar al final del programa sobre la flamante incorporación que ha tenido Central, que es el Paraguayo de Guizamón y ojalá rinda, que es lo principal, sobre algunas desvinculaciones que se van a suceder en los próximos días por supuesto que esta es una etapa preparatoria, han sido partidos amistosos tanto frente a talleres como el de anoche frente a la Católica de Chile paciencia, paciencia, tranquilos, hay que respaldar al técnico, a los muchachos que se han quedado a resurgir en las inferiores porque los casos de Servi, de Los Celso, de Montoya demuestran que ese es el camino y ojalá nuestro entrenador en un futuro próximo les dé continuidad a estos chicos que vienen asomando y que son el artífice y lo principal que tenemos en la fábrica de jugadores de Granadero Baygorria nos reencontramos en el final, ojalá puedan disfrutar de este programa haciéndoles compañía, como siempre Forjador TV por Somos Rosario Primero el ruso impidió lo que hubiese sido un golazo después de muchos toques de Talleres Talleres presionó bien alto y logró ganar la pelota dos veces el ruso vio pasar una pelota que se le metió irremediablemente junto a su palo derecho muy buen gol de Ramis, de Victorio Ramis estaba tapado, no llegó al cierre Menose y Ramis la puso lejos del arquero de central Talleres empezó... Upa, y encima se la dan otra vez aunque chocó esta vez con Colman Juga la pelota Colman, viene el gol de Teo... Gol... 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 Gol de central, gol de la Academia, golazo de Gutiérrez ¿Dónde estabas? Acá estoy muñeco parece decirnos Teófilo Gutiérrez la clavó en el medio del arco un lindo gol del colombiano para poner las cosas parejas uno a uno cuando nos vamos de la primera parte a los 44 y medio, lo hizo Gutiérrez el jugador colombiano Hace un rato que central había... lo habíamos marcado había salido del asedio a que lo había sometido en los primeros 20, 25 minutos Talleres y yo creo que tiene, además de la aparición de Teo Gutiérrez lo habíamos marcado también tiene también el inicio en este jugador, en Colman Colman levantó y puso a central en otro lugar empezó a tener más las pelotas todo está bien, todo es legal está perfectamente habilitado Teo y Teo resuelve... arriba lejos de la chica y del arquero ya central había puesto alguna paridad en el trámite ahora la paridad está en la red uno a uno aparición de Colman, resolución de Teo el festejo del... va a llegar el ruso Rodríguez primer penal de la noche llega Diego Rodríguez, le va a pegar el ruso Rodríguez, gol bien pateado y fue entonces el primero para central va a patear después en el orden central tiene al ruso Rodríguez a Martínez, a Fernández, a Camacho y Sierra Lobera dale Fede va el colorado Gil que va a acomodar con la pierna izquierda uno de los primeros que le había dicho a Cuguelca que pateaba va el ruso Rodríguez y el colo Gil para... el remate, el primero en Talleres ahí va el colorado tapó el arquero tapó el arquero Rodríguez con las rodillas se la tapó a Gil en los finales 1 a 0 el equipo Canalla fui al medio del remate del jugador de Talleres intentó darle fuerte el ruso esperó hasta último momento y pudo taparlo con las piernas va el flaco Mauricio Martínez va Martínez dijo Pele Martínez para darle recto y fuerte será este penal Martínez Martínez tapó Herrera fue suave y al medio se agachó y dominó qué raro, ¿no? pensé que le iba a fusilar porque creo que se ataje un penal así se arrodilló y la levantó con sus manos por arriba al medio del arco al medio y a media altura le dio pateó tan despacio que le dio tiempo al arquero que había elegido su palo derecho de quedarse en el medio estoy recordando la última vez que el profe hizo central creo que tuvo que relatar al final ¿o no, profe? mejor que se quede ahí el día de bulos, ¿se acuerda? la radio fue eso, ¿no? la pache terrible va a pegarle Ramírez Juancito Ramírez de Zurda gol ambidiestro esta fiera gol de Talleres gran categoría Ramírez gran categoría el ruso acá de atrás se va a ver mejor el ruso va detrás del primer movimiento José Luis Fernández va al tercero para central Fernández el que le faltaba al profe ese juradito el profe una fiera allí va Fernández el zurdo hasta ahora están pateando al medio bastante un poco no bastante allí llegará José Luis Fernández se acomodó todo llegó Fernández otra vez al medio tapó Herrera todo al medio que no puede direccionar las puntas chavo, ¿qué pasa? no sé decirte lo que sí sé que volvió a patear al medio es un penal similar al que el ruso le atajó al Colorado Gil igual en el mismo lugar de la misma forma hay alguien con un láser algunos de esos vivos que nunca faltan pero no creo que haya sido el motivo ese como para que José Luis Fernández haya tirado al penal como lo tiró va Straman ahora para pegarle podrá ubicar un poste bien esquinado Straman gol sí señor la metió en el ángulo Straman la clavó y está arriba Talleres en los penales ruso adivinó la punta pero no la altura la altura ni la velocidad la potencia muy bien ejecutado el remate el paso cerca ruso igual muy cerca va el macho Camacho el cuarto para central el macho Camacho dos a uno arriba Talleres en los penales debe hacer el gol para poner la paridad el macho Camacho Walter Camacho el uruguayo de buen remate buena zurda se agazapa el arquero Herrera ángulo llega Camacho Camacho gol de central dos a dos con uñas largas las agarra los que bien lo pateó sí claro hay un riesgo te cuento ahí está muy bien pateado tiene razón el profe como lo pega en el costado de la red imposible sí 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 por más que el arquero adivine va Herrera va el zurdo Herrera se tomó coraje Herrera para pegarle larga carrera del zurdo está animadísimo el ruso lo mira tirámela al medio parece decirle llegó Herrera Herrera gol bombazo fiera fue decidido 3-2 en general el recuerdo que uno tiene de los arqueros ejecutantes de penales es como lo que Mateo Herrera violento arriba al medio así lo que pasa es que el ruso Rodríguez en el primer penal cambió todo esto lo pegó despacio y un palo Herrera fusila al ruso y convierte el gol para talleres bueno va el pibe Lobera con la obligación de convertir para dejar a central en carrera para empatar e ir a serie de uno llegará Lobera el diestro Lobera está animado Herrera pero Lobera dice yo te la voy a poner acá Lobera gol bien pateado 3-3 y definimos de a uno en uno falta el último falta el último de Araujo Araujo que bien pateó que bien pateó Lobera corta carrera esto me hacía dudar un poco pero después eligió muy bien el palo con mucha convicción el pibe de central ahora llega Araujo el Beto Araujo para pegarle si lo hace talleres se lleva la copa y si no serie de uno lo mira fijo Rodríguez va a llegar Araujo esperó Araujo gol de talleres que ganó la copa ganó la copa talleres de Córdoba se va el mellizo no golpea el vidrio dice lo mejor se va Guillermo se va Gustavo se va el gran Juan Carlos Crefi se va la plana mayor de Boca que está en los detalles y acá ganó talleres la copa desafío por un penal después de empatar 1-1 Chavo un partido que tuvo solamente 20 25 30 minutos de disputa de cosas interesantes el balance del partido es que tenemos que seguir mejorando hay que seguir trabajando duro como lo vienen haciendo por suerte y y bueno tácticamente lo más importante es seguir trabajando para que el equipo se vea más compacto porque en el primer tiempo talleres movió muy bien la pelota no me gusta sacar el mérito rival porque es un buen partido y a nosotros nos encontró muchas veces abiertos a veces salíamos de a uno y eso en un campeonato tan competitivo como el fútbol argentino te puede costar carlos y que cosas positivas rescata de lo hecho por su equipo y el esfuerzo los momentos que nosotros supimos jugar también a dos toques en velocidad encontramos los espacios y a pesar de que no tuvimos muchas chances de gol las jugadas que se generaron fueron jugadas de salida rápida a dos toques y buscando los espacios y los movimientos que se vienen que se vienen trabajando y muchos movimientos también los tienen los delanteros propios son movimientos personales porque por suerte tenemos jugadores de mucha jerarquía ¿cómo tomó su debut como entrenador? ¿si fue en un partido amistoso? ¿cómo se sintió? ¿cómo vio el encuentro la gente? no sí son muy muy afectuosos la verdad que lo que me dijeron antes de llegar a Rosario tenían razón están todos locos están todos locos pero no la gente en el complejo los socios que van a hacer piscina pileta como dicen ustedes te tratan con mucho cariño te decían lo sentí que te decían te decían del bien porque la verdad central para ellos es todo ¿hay algo que te preocupe de alguna manera? no no me preocupa saber por qué porque cuando vos tenés jugadores que se entrenan todos los días al máximo no te queda otra que ir mejorando y aparte también hace 10 días que nos conocen ellos a nosotros tampoco vamos a pretender lo que sí estamos contentos de cómo laburan pero está conforme con la pretemporada que está haciendo el trabajo es un buen trabajo ¿no? sí estoy muy contento estoy muy contento por cómo trabajan los muchachos y eso es lo que te deja lo que te da la tranquilidad de que cuando vayan agarrando el ritmo del día a día de los partidos que es ahí cuando mejoras mucho más la parte física que sabemos que vamos a seguir mejorando lo mejor de Rondó verdulería y frutería excelente calidad y atención aceptamos tarjetas horario corrido en Rondó 901 lo mejor de Rondó teléfono 454-6012 restaurant Banco Nación roticería kinder con maestra jardinera cumpleaños casamientos aniversarios vigilancia privada y estacionamiento gratuito más de 40 años de gastronomía atendidos por Andrés y Federico y el sello gastronómico del chef Palito Rondó 2932 supermercado La Gringa precio atención limpieza y calidad en La Gringa encontrará carnes de carnera quesos y fiambres de primera calidad supermercado La Gringa José Ingenieros 735 Gustavo Mena chapería y pintura atendemos particulares y empresas reparación de golpes menores sin dañar la pintura reclamos extrajudiciales a compañías de seguros sin cargo Entre Ríos 2251 Micaela y Atos ropa para bebés y niños damas hombres lencería blanco stock permanente con precios razonables atención personalizada integrar sistemas de seguridad alarmas para casas comercios e industrias sistemas perimetrales monitoreo inalámbrico visitanos en www.integralsrl.com.ar y aprovecha la promoción Máster Embragues Reparación y distribución de embragues línea pesada y liviana venta de embragues nuevos rectificación de volantes balanceo computarizado rectificación de frenos repuestos caferata 2185 caferata 2185 Máster Embragues pollos coqui SRL sabrosos y saludables calidad y sabor alimenta lo que más querés pollos coqui Uriburu 2055 ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! En ese momento todo está junto y creo que por ahí no se pierde justo la ansiedad si echa la ansiedad de ganar pero a eso sí ¿Cómo se despertó la pasión por el fútbol en Machagay? La verdad que la pasión viene de chiquito tenía 6 años más o menos cuando arrancaba allá en el club de Machagay así que sí, nada y bueno ahí era loco por el fútbol jugaba todos los días ahí con los chicos del barrio después bueno después a los 6-7 años ahí empecé a una escuelita de fútbol y nada y ahí empezó todo ¿Y cómo llegaste a Central? Yo a Central llevo a los 17 años yo estaba estaba antes en la pensión de Grifa y nada después fue un partido ahí en Rosarina en contra de Central y bueno creo que ahí me vieron y bueno el año siguiente llegué a Central a los 17 ¿De grande? ¿Se puede decir que no tuviste un paso prolongado con las inferiores dentro de Central? No, no sí ya era 17 años ya era casi más grande ya digamos porque no llegué cuando como muchos chicos que llegaron de chiquito así que bueno no, a 17 ahí en quinta edición arranqué en Central ¿Habías ido anteriormente a pruebas a distintos clubes? sí fui a River fui a Boca también Quilme gimnasia y así que bueno todo eso estuve fui a prueba también venía cuando estaba en Grifa también venía a ver los equipos de Buenos Aires venían a ver también así que bueno pero no de esos lados también después fui a hacer una prueba a Francia también el Rimpi de Marsella así que no, tuve varias pruebas y cuando venía que pasaba el tiempo y a lo mejor no fichabas en algún club te desilusionabas o siempre estabas obsesionado en llegar a primera edición sí, sí cada vez que por ahí hacía unas pruebas me lesionaba quería hacer lo mejor para poder arrancar y bueno pasaban los años y por ahí me preocupaba un poco más por ahí creo que una vez le dije a mi viejo que era la última más el último año que yo volví a Grifa que era el último año que si no pasaba nada que me iba a volver nomás y bueno y ellos también me ayudaron en el fundamental también me ayudaron bastante y bueno después ya cuando siguiente año que yo contaba que ya me vio Central y bueno y de ahí así que de ahí seguí ¿y con qué te encontraste? ¿en Central? ¿en el mundo de la ciudad deportiva? no, no la verdad es que yo iba a la cancha todavía no estando en Central fui con un amigo que es Central y me llevó a la cancha y nada de ahí que era impresionante fue eso así que me gustó muchísimo así que bueno y cuando llego a Central cada día que iba pasando los días o los años también empecé a sentir otra cosa la verdad que es algo muy lindo así que nada ¿en qué momento te sentiste cerca de la primera emisión? cerca no me sentí por ahí estábamos en cuarta o sea casi entrando que podés entrar a Asciende que cuando ya me practicaba ir a Arroyo que por ahí no todo tenía la posibilidad del grupo creo que me parece que en cuarta no todo tenía la posibilidad de ir a Arroyo Seco y como que te toca a vos ir a Arroyo Seco y ahí como que lo agarraba más justito y después empezaba a ir más seguido más seguido así que creo que de ahí más o menos ya entornada más o menos así que bueno y después ya cuando creo que yo en cuarto también estando los últimos partidos que ya se entró que yo estaba ascendido Miguel me hace concentrar igual creo que las dos últimas fechas y me hace concentrar igual así que nada de ahí creo que estaba estaba ilusionado digamos ¿y cómo fue tu primera concentración? ¿con quién te tocó dormiste dormir? si no ahí esa concentración de que te digo que te ascendimos no me acuerdo mucho pero me parece que fue la primera concentración creo que fue con Mauri Caranta así que creo que estaba con él y nada me acuerdo que estaba quieto no hacía nada así que la verdad que fue ahí fue una experiencia única y trataba de disfrutar pero si era la última así que pero bueno creo que esa concentración ahí estaba ahí callado no me conocía ni la voz ni hablaba nada así que nada fue una linda entonces Caranta es Marcelo Viejo y habla habla bastante si habla bastante lo que sigue mira mucho golf así que bastante aburrido todas las piezas me acuerdo pero bueno ya no podía sin nada y nada si tomaba un mate y nada la verdad que Mauri es un maestro juega juega el golf si 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 me cuenta juega el golf así que nada y pude poner el canal ahí de 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 golfin hasta la mañana hasta la noche vos no te habías jugando el golf no ya nada ya nada no no fue ni el paso por la reserva el campeonato ese que lograron también fue muy importante para vos si si obviamente si fue re importante la verdad que para todos los chicos aparte era el primer año bueno que volví a central y era el primer año de reserva ese tiempo la verdad que 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 todos los chicos no no a los primeros más o menos pero después ya cuando llegamos llegando al final y estábamos cerca del campeonato la verdad que nos ilusionamos y ya jugamos para para salir campeón y bueno queríamos salir y campeón sí o sí y la verdad que el grupo eso también era muy era muy bueno a nosotros nos dijo Baroni el año pasado cuando preguntaron por determinado de jugadores nos dijo Montoya tiene buena técnica tiene de vuelta cuando se se viene va a ser un jugador así también me acuerdo que nos detacó que le pegás mucho afuera del área sí sí afuera del área siempre siempre le pegó afuera del área en inferiores y con con nubo y también con lanchille también la verdad que le pegaba mucho después como que se me digamos se me borró digamos por llamarlo así de fe así que bueno después otra vez empezaron me decían cómo me pegó más afuera del área más afuera del área así que bueno ahora ahora la verdad que otra vez retomé con eso después de donde me quedé es lo que te pide el chacho que le pegues y también me pide el chacho así que quiere que le pegue y termine la jugada y apenas me queda una que pego al arco o donde salga para más que nada para terminar mejor si entra por supuesto pero si no para que termine la jugada y eso pasó ante el grano cumpliste pegaste al arco cuando venías que entrabas ¿qué sentiste? sí no la verdad que una sensación como que se me borró todo no sabía ni qué hacer después bueno quedamos con mi amigo ahí que quería estar en la tribuna y cosas y bueno me acordé en ese momento pero antes de eso mucho ya tenía otros otros festejos y me busqué un día pues ni me acordé no la verdad que que fue una locura una locura eso no voy a creer ¿fuiste a saludar? ¿apuntaste a alguien en la platea? ¿tu amigo? ¿cómo se llama? sí, sí era mi amigo Johnny que viene de Machagalli así que vino acá unos días conmigo así que bueno fue ahí y le grité ahí con él ¿y qué otro tipo de festejo tenía preparado? no porque también otros amigos de acá también que le hice un cabezón quería quedar el cabezo después tenía otro amigo del Chaco también que cada uno viste que te pide pero bueno en ese momento no me acordé me acordé justo que estaba y aparte ni me estaba por acordar me parece salí a correr para allá y después me acordé y volví para atrás otra vez y nada pero pero nada fue una sensación muy linda ¿y cuando terminó el partido pudiste hablar con la familia? sí, sí no vine terminé el partido y no vine ya después cuando hablé yo sin la familia cuando llegué acá a mi casa así que nada ahí lo sin pudimos hablar tranquilo nada la verdad que no me podían creer tampoco ¿quieren interno en tu familia? ¿están en Machagay? sí están en Machagay de parte de mi papá ya tengo la hermana más sería mi tía y bueno después la parte de mi mamá no están en Machagay están en resistencia Chaco y después otra tiene que en Formosa también creo que tiene y tiene familia para el Paraguay empezando con un nuevo técnico con sus nuevas ideas tratando de hacer las cosas bien en el partido nos faltaron jugadores claves pero como te dije recién nos estamos conociendo también del cuerpo técnico de sus cosas de lo que piensa pero igual nos estamos armando de a poco así que tranquilo falta bastante para el campeonato así que ojalá que empecemos de la mejor manera Gustavo arrancaste como titular en los dos partidos de la pretemporada de afuera vemos que tenés un rol más protagónico que antes ¿cómo te sentís con esto vos? Bueno la verdad que contento primero que nada por me están dando la oportunidad de de jugar como titular tratar de hacer bien las cosas me estoy preparando de la mejor manera para para llegar bien al campeonato Gustavo ¿qué es lo que te pide Montero dentro de la cancha? ¿cuál es tu función dentro del equipo? Mi función es que que haga jugar al equipo que agarre la pelota me pide que también a veces que me quede doble 5 cuando quedamos mal parado y después de ahí empezar de vuelta ¿no? tratar de que Mauri o Musto agarren la pelota y tratar de que me la den para que yo arme y cree para los delanteros Tomás esta nueva oportunidad como un desafío teniendo en cuenta que por ahí se hablaba se cuestionaba también el rendimiento irregular que tuviste que llegaste a Central Sí por eso mismo es un nuevo desafío para mí es muy importante también para mí así que lo estoy haciendo de la mejor manera como recién había dicho así que estoy tratando de hacer bien las cosas para cumplir y para para que el hincha vea ¿no? al Gustavo que quieren ver porque bueno desde que llegué no tuve la oportunidad de jugar mucho y hoy en día me están dando la oportunidad así que espero hacerla de la mejor manera Paolo ¿qué balanza hace de lo que de lo que han hecho hasta acá en los futbolísticos especialmente los dos amistosos ¿qué rescatás y qué te parece que le falta todavía que tienen que mejorar? y falta lo que se vio falta falta juego volumen de juego como dicen ustedes la actitud el esfuerzo es lo que lo más positivo que me llevo y es normal hace 15 días no lo digo como forma de justificación porque no me gusta justificarme pero es normal que en 15 días todavía tenemos que seguir mejorando los primeros días fueron de de trabajo físico y ahora entramos en la etapa de que de que no no estamos mentalizando que el campeonato va a empezar el 11 de febrero y tenemos que mejorar futbolísticamente y tácticamente volviendo a a la preparación Paolo de lo que es este central versión 2017 decías está pautado para que el torneo arranque el 11 de febrero del 1 al 10 en qué en qué nivel está central hoy futbolísticamente físicamente para arrancar si es que arranca el 11 no físicamente lo veo 7 6 porque es normal 7 porque si no los profes me matan y tenemos que mejorar en lo nuestro en lo técnico táctico estamos un punto más abajo después del partido con la U Católica tenés alguno previsto más ya definido amistoso sí el que dije de unión y después había otro partido más pero estamos dependiendo si arranca el campeonato o no el de unión está confirmado Homo Sapiens la librería Rosarina biografía completa del negro Fontana Rosa y todos los libros Sarmiento 829 Máster Embragues reparación y distribución de embragues línea pesada y liviana venta de embragues nuevos rectificación de volantes balanceo computarizado rectificación de frenos repuestos Cafferata 2185 Máster Embragues bolsas gigante las bolsas con más aguante fábrica de bolsas de polietileno y polipropileno ventas por mayor y menor rueda 3535 Expo luces iluminación y electricidad nos especializamos en todo tipo de lámparas para cualquier uso específico LED RGB luces para piscinas lámparas medicinales Expo luces 17 años de experiencia Alberti 676 bis y rondó 3205 ven y abandone un ya ven y a la historia ya ven y abandone un ya a comprar transpirar y respirar a sembrar Diego Volpe productor asesor de seguros todas las ramas automóviles automóviles cauciones ART integrales accidentes personales la mejor atención y asesoramiento permanente compañías reconocidas descuentos a socios canalla vamos a la caer vamos a la caer vamos a la caer soy canalla vamos a la caer sentada allá afuera ¿por qué te es capaz? pensás que soy un delirante ¿qué dice la frase del pedoaje? nadie es perfecto en este mundo pero en cada momento que siento es un momento es un momento que vivo en una razón de perfección ajá ¿y el otro? este que tiene el brazo para Dios nada es imposible ¿so creesente? sí bastante ¿y qué se te dio por los tatuajes? ¿por poner las frases que pusiste? y nada son por ahí algunos no sé si momentos por el mal momento viví pero son que por ahí que te ayudan que vos crees en lo tuyo y crees en Dios y nada la verdad que me gustaron y se me dio para tenerlo el hecho de que corriendo al fútbol el hecho de que Chacho haya sido número 8 lo habla con vos o cuando te da un consejo vos sabés que te lo da con propiedad por haber sido jugador de central y conocer el puesto sí, sí la verdad que cada cosa que me dice le trato de escucharlo lo mejor posible porque sé que me está diciendo de no sé si de corazón que aprenda que me está haciendo me dice bien la verdad que le trato de escuchar de la mejor manera por ahí alguna a veces por ahí él como vi el fútbol por ahí también adentro de la cancha te lo dice de otra pero ahí porque siente así pero creo yo que te lo dice de corazón para que vos aprendas para que progreses y creo que eso para mí es muy importante porque creo que otro ejemplo así más claro que él creo que no lo voy a tener y yo tengo la suerte encima de tenerlo como técnico así que nada aprender al lado de él y la verdad que para mí es un orgullo ¿cómo son los entrenamientos? ¿es duro el trabajo que propone el profe? sí los entrenamientos son duros son duros pero la verdad que que el profe trabaja muy bien la verdad que también porque también tiene una buena confianza entre todos porque por ahí vos lo puedes hablar si por ahí se pasa en algún trabajo él te habla la verdad que hay buena buena amistad buen ese buen buen diálogo para que las cosas salgan bien ¿y el día libre como el de hoy ¿cómo lo vivís? ¿qué hay que hacer? sí el día libre tranquilo por ahí por ahí acá o por ahí trato de salir un poco a tomar mate al parque pero si no así acá tranquilo en mi casa otra cosa miro por ahí un poco hay tele y nada escucho música estoy seguro que te topás te encontrás con hinchas de central ¿qué te dicen? no y la mayoría que me cruzo no todo bien la verdad que algunos me felicitan pero hasta ahí no más la verdad que no tengo problema para nada pero si te alientan te dicen cosas cuando se acerca al clásico te dicen hay que ganar el clásico pero hasta ahí no más la verdad que ¿es esta una semana distinta por el clásico? sí puede ser porque lo que se vive es clásico que uno ya sabe como es la verdad que algo muy lindo también a la vez hay que disfrutarlo yo por lo menos siento que hay que disfrutar porque no se van todos los días y yo tengo la suerte de estar ahí adentro así que nada trato de aprovechar te pego tranquilo a la vez porque sabemos que si hacemos las cosas bien obvio que bastan más chances que salga todo bien que salga mal ¿se siente ansiedad? no creo que no 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 porque también porque el grupo no te hace no 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 transmite esa ansiedad de cosas también sí transmite mucha tranquilidad para que vos y confianza para que vos llegues bien para que todo esté unido y cuando llegue ese momento todo está junto y creo que por ahí no se pierde un poquito la ansiedad si esa es la ansiedad de ganar y todo eso sí pero después del grupo y para estar tranquilo de tener la cabeza solamente en lo que vos estás haciendo pero no salir nada ahí cosa que vos cuando llegues la hora del partido estés bien tranquilo ¿qué se siente compartir momentos entrenamientos concentraciones con jugadores que a lo mejor lo verías por televisión como algo lejano y hoy son tus compañeros sí la verdad que este momento yo no me puedo creer por eso te decía de aprovechar de aprovechar de estar con ellos así o escucharlos cuando hablan de esto y lo de saber cosas así que yo nunca pensé que con el chilito yo voy a tener por ahí esta pista que por ahí tenemos más de compañeros también con Marco menos la verdad que con todos ellos nunca me había imaginado nunca de chico sí te imaginás que podés llegar a jugar en primera o esto y lo otro pero nunca te imaginás que ya estás con grandes jugadores ahí tomando mate la verdad que yo no pues no trato de aprovecharlo ese momento disfrutar lo imaginaba otro momento así creo que por ahí puede ir a ver o como no pero por el día a día la verdad que para mí es una situación muy grande el hecho de que conozcas al Tucumano que juega por tu carril el número 4 que lo hayas compartido con él en la división reserva también te genera un plus ese conocimiento sí sí la verdad que también sí le conozco ya de quinta división al Tucu así que no la verdad que que nos llevamos muy bien y cuando nos toca jugar juntos como que la tenemos que nos entendemos bastante bien sabemos que como es y no la verdad que que bueno estos últimos partidos que nos tocó jugar juntos la verdad que que la sentimos re cómoda ¿qué otras amistades formaste en las divisiones inferiores que otros jugadores hicieron amigos tuyos? y y inferiores no casi casi con todo que estuve ahí inferiores fue nada el palito becker siempre nos juntábamos a comer asado por ahí los días libres pero no después eso de inferiores eso pero también creo que ahora que vino después el chelo también le hicimos buena amistad también con él la verdad que pero creo que después de afuera de ahí creo que con todo el grupo creo que este grupo es fundamental es muy bueno porque la verdad que todo hay buena onda con todo nadie nadie se tira para otro lado todo junto y eso también hace un gran gran compañerismo todo junto la verdad que que está bueno eso está bueno que después se ve eso se ve que las cosas están bien y que por eso también por ahí ayuda que todas las cosas hay no taller impacto de darío sanz chapería y pintura reparación general del automotor laboratorio color sistema bicapa y tricapa cabina horno pintura presurizada barnices poliuretano impacto vaigorria 1157 doctor carlos daniel bobe laboratorio de análisis bioquímicos atendemos obras sociales y pacientes particulares extracciones a domicilio café lata 444 y sucursal en mitre 1405 lascas sanitarios todo para la instalación cloaca agua gas calefacción sanitarios cerámicos muebles de cocina asesoramiento sin cargo lascas sanitarios genova 1321 olivé maxva srl de miguel y maximiliano olivé venta de accesorios y reparaciones de celulares sistema operativo pantallas pin de carga y más atención mayorista y minorista servicio especial de empresas envío rutas al interior maxva 18 años de experiencia callao 714 bolsas gigante las bolsas con más aguante fábrica de bolsas de polietileno y polipropileno ventas por mayor y menor rueda 3535 carnicería y pescadería mariela atendemos hospitales restaurantes comedores primera calidad en carnes de ternera y novillito corderos lechones chivitos conejos nutrias mariela en sus dos direcciones edgar calzados deportes solicite su cuenta personal damas caballeros niños edgar calzados velezar fila esquina iguazú en rosario encontrarás mil cacanalla y mucho más en abandono encontrarás precio pasión y calidad tranquila y respirar a sentrar no puedo sacarte de mi mente no puedo sacarte de mi mente es el momento en que te vi frente a frente ese fuego tuyo quemó mi mente y se alteró mi equilibrio para siempre no me interesa nada más soy un ente la camiseta que te parece la camiseta la vi una vez me gusta la de bastones la amarilla y blanca todavía no pero viste todas las remeras centrales son lindas así que me compro cualquiera no me importa me gusta más la supleta pero bueno después hay que verla viste en el local de ropa en la tienda oficial si también va más la blanca que tiene unos tonos grises así que bueno vamos a ver como hacemos para conseguirla si vi la foto me parece una camiseta al lado pero esta bastante linda pero no cumple las expectativas que tienen que cumplir me parece que ahí podrían haber hecho algo mejor esta linda no lo sé la vi en foto nada más así que mientras sea azul y amarilla era hermosa es mejor esta mejor que esta que de bastones chiquito esta mejor la blanca si a mi me gustaba más la amarilla pero la blanca esta buena también mientras sea la tradicional los colores nuestros esta barro y la suplente me gustó más que la anterior hoy no importa que sea mitoso con los chicos con todo chau chicos nos vemos ¡ay! ¡ay! Sueño con verte Es que conocerte no me fue indiferente Sería una bendición cerca tenerte Ojalá te encuentre, quizá casualmente Todo en mi cuerpo quiere verte ¿Qué le parece? ¿El nuevo entrenador? El temprano para evaluarlo, ¿qué le parece? A mí lo que vi el partido con Talleres la verdad no me gustó mucho Pero bueno, también me parece que le faltan incorporaciones Ahora viene un defensor Me parece que también le falta alguien ahí en el medio que mueva un poco la pelota Y la lleve para adelante Sí, también, bueno parecido, hay que darle tiempo Hay que volverse loco, más que venimos de un periodo prolongado De dos periodos prolongados, de Russo y de Koude Así que sacar conclusiones rápido no ayudan nada Sí, hay que probar, hay que probar En la Copa Libertadores o el partido que sea siempre vamos a estar acá Hoy me trajeron el muñeco Sí, sí Ya el quinto partido que viene así que Viene bien profesor ¿Cómo se porta la dupla en la cancha? Sí, él ya vino y ella es la primera vez que viene Ella la camiseta se la regalo la abuela y la tuvo tres días ¿Cómo viene la pipa hoy? Bien, 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 al pelo viene No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente ¡Suscríbete al canal! Tiro libre desde la derecha, Kalinsky con el cabezazo y tapa bien el ruso Rodríguez, tapa bien el ex arquero independiente, el actual arquero de central, Alfani, Cristian Villagra, va lateral por la izquierda, llega hasta el fondo, buen enganche, en remate y salvaba el defensor, igualmente el arquero tenía controlada la situación, nos vamos a ir al segundo tiempo, Lionel Rivas, en cara, deja un rival en el camino, bien. Por Rivas, amaga ante otro, bicicleta por arriba, no lo podían parar, qué jugada, fantástico lo de Rivas, aplauden acá, muy bien. Víctor Salazar, en cara, remata, travesaño y fue empate 0 a 0, allí en Arroyito. Decime qué sensación viviste. La verdad que muy feliz, estaba ahí mi señora y mi bebé esperando para entrar a la cancha y bueno, es algo único y bueno, es un sentimiento muy lindo que me pasa y bueno, hay que aprovechar eso y seguir trabajando. Contame cuántas veces, en inferiores, en primera, el tucu llega hasta el fondo y se la quiere picar al arquero. Y por ahí me confundo, viste, pero bueno, trato de hacerlo mejor y tengo que mejorar eso, lo sé, así que siempre me quedo un rato después de entrenar a tirar centro para seguir aprendiendo y trabajando más. Bueno, ¿se puede decir que sacaste la más difícil del partido? Sí, la verdad, todavía no sé cómo hice, pero bueno, sirvió para dejar el arco en cero que es lo principal y una de las cosas que más nos exige nuestro técnico, así que bueno, contento por eso. ¿Cómo te sentiste en el primer amistoso, por lo menos con público del año? Bien, la verdad que es hermoso jugar acá en el Gigante con toda tu gente, con toda la gente a tu favor y bueno, creo que cambiamos mucho la actitud a lo que fue el partido de Mar del Plata. O sea, nos organizamos de otra forma, estuvimos mucho más compactos, el equipo más corto y bueno, cuando el equipo está así, el resultado es otro. ¿Expectativas para lo que viene? Muy buenas, tenemos que seguir trabajando en esto nuevo, con el cuerpo técnico nuevo y bueno, esperemos que salga todo bien y cada uno se va a empeñar y va a dejarlo mejor para sacar la mayor cantidad de puntos. Últimos instantes del programa del día de hoy de Forjador de Campeones. Ojalá les haya gustado, estamos haciéndoles compañía y tratando de pasar este verano canalla en nuestra ciudad. Yo les hablaba de Leguizamón al principio del programa. Buenos antecedentes, viene de Olimpia, surgido de Esportivo Luqueño, hace goles, tiene 25 años y va a estar en Rosario Central por 4 temporadas. Es lo mejor para él. A todo esto Torciglieri parece que se va Racing a préstamo, con opción, un préstamo sin cargo. Pero bueno, lo importante es que no va a estar más Torciglieri. Burgos en las próximas horas seguiría al mismo destino. Ahora falta colocar a Gizzi, evidentemente, a rearmar, darle minutos al Fani. Y lo principal, que vuelva Javier Pinola en su mejor versión, en el mejor estado. Recordamos que está recuperándose. Marco Rubén también tiene una lesión en el talón. Lo están llevando de a poco. Ha estado haciendo bicicleta a lo largo de esta semana. Cuidado con Marco Rubén. Lo mismo con Damián Musto que va a seguir en Rosario Central, pese a algunas ofertas que tuvo. Y de a poco rearmar este equipo que es necesario para cambiar la imagen que se dejó en el torneo local en el último semestre. Es fundamental recuperar a los soldados, ir formando a otros y ya pensar en lo que... Vamos a ver qué pasa, una reforma del torneo. Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Nosotros tenemos que pensar en Rosario Central, en sumar puntos. Las malas experiencias, así lo dicen, y es clave sumar y sumar unidades en el torneo argentino. A todo esto, terrible la cantidad de gente que va al Caribe Canalla, a Arroyo Seco. Yo estuve en la Ciudad Deportiva esta semana acampando los chicos del segundo acampamento de la colonia. Así que felicitaciones para los profes, para todos quienes organizan la colonia de Rosario Central, en el Caribe, en la Ciudad Deportiva. Pueden anotar a sus chiquitos para el mes de febrero, porque ya en marzo comienzan las clases. Pero avísennos, por favor, a todas las subcomisiones, a los deportes amateurs, a las filiales. Cuando haya algún tipo de evento canalla, nos facilitan las cosas y nos pueden avisar vía Facebook, Twitter, Instagram o nuestro correo electrónico que es forjadordecampeones.com.ar o el departamento de prensa que enseguida se comunica con nosotros. El abrazo grande para todos ustedes. Ojalá estén pasando unas lindas vacaciones. En la semana hay un partido amistoso, creo que contra Unión. Así que veremos si nos dejan entrar, si podemos tener imágenes y vamos a seguir transitando lo que es esta temporada canalla. Mientras nosotros seguimos preparando este cuarto año de forjador de campeones, con una Yelena ahí que está en boxeo y con Sarita, que mucha pileta, mucho sol. Estamos todos, así que los únicos blancos acá somos Diego y yo que estamos encerrados. Nos vemos la semana que viene. Gracias por el aguante. Chau, canallas. Central para mí es un camino de vida. Va mucho más allá del fútbol. Central es algo muy grande. Central, como una vez leí en una pared de Rosario, es como un manicomio feliz. Y la verdad somos todos locos y bueno, también todos boachos. Vamos a Central. La filosofía canalla, la filosofía de Central, es mi filosofía de vida. La filosofía de siempre pelearla, de nunca abandonar, de estar siempre en los momentos duros. Central en cuatro palabras. Pasión, amor, locura, ciudad. Vamos Central todavía. Y Central para mí es una alegría inmensa. Es mi vida y es mi felicidad. Central es la locura más hermosa que me pudo pasar. Le mando un saludo a todos los canallas. Un beso. Central tiene chinesita. Buena onda. Desde Colombia para el gigante. Pasión canalla. Hinchada de coarce, Eslovaquia. Gran distancia, gran corazón. Central es una locura que no tiene fin. Para mí no tiene fin. Deja de que saluda a Dinamarca. Vamos Central, carajos. Son lo más grande que hay. Vamos a la calle. Vamos a la calle. Vamos a la calle. Vamos a la calle. Soy canalla, vamos a acordarte. Y los hijos van a cerrar las cosas más amantes. En la calle. Son lo más grande que hay. Y nos vamos a encontrar las cosas más amantes. Y nos vamos a hablar. Y nos vamos a la calle.